Mi nombre es Lenny Carrasco, yo soy barbero y también me gusta mucho participar en el grupo de danza que tiene mi esposa. Esto es parte de mi tiempo libre, todo el tiempo estoy trabajando, me gusta lo que hago, amo mi trabajo. Mi salón y barbershop se llama International Cuts, aquí en Milwaukee, Wisconsin. ¿Qué me gusta más de la danza? Es parte de nuestra cultura hispanoamericana. Los aztecas y los mayas eran las tribus que dominaban la zona cuando los españoles llegaron a descubrir América, todo el continente, no solo Estados Unidos. Y estas tribus son originarias de México y parte de Centroamérica y esto se hace como una forma de expresión, es volver a nuestros antepasados, es recordar de dónde vinimos. Eso es lo que más me gusta. Cada vez el grupo está creciendo más y aquí estamos apoyando a la iglesia donde somos miembros. Es una manera de apoyar un poquito, de una manera u otra. Es algo que yo desde chiquito me imaginaba poder hacer, desde que era muy pequeño nunca tuve la oportunidad. Y me llegó, a mis 30 años me llegó la oportunidad y nunca es tarde para aprovechar las oportunidades. Pueda tener 60 años y si a los 60 años me hubiera llegado la oportunidad, lo vuelvo a hacer. Simplemente todo llega a su debido tiempo. Estoy muy contento por lo que estamos logrando. Lo puedes ver en la cara de los niños cuando te miran tocando el tambor o bailando. Te dicen, no, ¿cómo le haces? ¿Es difícil? ¿No es difícil? Y uno es lo único que les puede decir, no es fácil, pero tampoco es difícil. Tú puedes hacerlo. Yo puedo, tú puedes. Eso es algo, lo que más me marca de hacer esto. Que ves la carita de los niños, que les gusta lo que tú haces y lo estás inspirando a ellos como nuevas generaciones para que regresen otra vez a sus antepasados, para que sepan de dónde vienen. Una persona que no olvida de dónde viene, le va a ir bien siempre en la vida. Muchas gracias.